El siguiente ponente es el doctor Bernat Vanaglocha, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, codirector del Máster de Fitoterapia y de los posgrados Fitoterapia Clínica y Plantas Medicinales y Salud, y editor del Bademecun de Fitoterapia, que tanto se ha nombrado en estas sesiones. Y nos va a hablar de fitoterapia basada en la evidencia. Empezaré para que no se me olvide. Hay dos números diferentes en la librería. Igual los pondremos un poco separados porque allí hay bastantes. Podéis cogeros. Y luego, otra cosa, entre las cosas que se han comentado de actividades, la Sociedad Española de Fitoterapia se fundó en el año 2000. Yo creo que es un dato importante también porque es una sociedad que actualmente tiene 650 socios. Y luego también está el Máster de Fitoterapia de la Universidad de Barcelona desde el año 2000. Creo que es un dato importante. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de fitoterapia, que parece una obviedad porque siempre ha sido una de las terapias incluidas, uno de los pilares de la medicina naturista. Y mi idea de hoy es un poco hacer una propuesta de cómo elegir un producto adecuado. Bueno, siempre está bien sacar las definiciones. Se define fitoterapia como la aplicación terapéutica de productos de origen vegetal, ya sean drogas vegetales o extractos, con finalidad terapéutica para prevenir, aliviar o curar un estado patológico o con el objetivo de mantener la salud. Su principal campo de acción son las enfermedades leves y moderadas y las afecciones crónicas. Como decía un célebre aforismo francés, de finales del siglo XIX, la medicina a veces cura, frecuentemente alivia y siempre consuela. Entonces, desde ese punto de vista, la fitoterapia a veces será suficiente para curar, otras contribuirá a mejorar, será un coadyuvante, y otras simplemente servirá para tratar síntomas menores en enfermedades que no tienen cura. Las dos premisas que me parecen más importantes en relación a fitoterapia es que en la actualidad hay base científica que apoya el uso de determinados productos para ciertas indicaciones. Ese es el campo de acción de la fitoterapia, en aquellos campos en los que se ha demostrado una efectividad. Y, desde luego, educar al paciente porque natural no es sinónimo de inocuo. Para conseguir una eficacia en un tratamiento necesitamos disponer de preparados adecuados, tanto en su composición como en la forma de administración, etc. Por tanto, es necesario que consideremos este tipo de productos. Cuando uno se acerca por primera vez a la fitoterapia, muchas veces se encuentra como frente a un laberinto. Se habla de nombre popular de la planta, tiene un nombre científico, se habla de droga, unos constituyentes que son principios activos que no son muchas veces extraños, flabornoides, taninos, lactonas, aponósidos, etc. Son productos que son multicomponentes, a diferencia de lo que se utiliza normalmente en medicina convencional, un principio activo para producir un efecto. Aquí nos encontramos con muchas sustancias que, reunidas, producen un efecto, muchas veces a través de una sinergia. Tienen unos tipos de preparados que no son extraños, no se sabe la seguridad que puedan tener, son laboratorios diferentes de los que se conocen en atención primaria, etc. Hay una serie de argumentos de venta que normalmente requieren de explicación, porque no siempre más concentrados mejor, no siempre, bueno, el enfoque holístico, este que ahora se lleva bastante, de conjuntar un extracto de una planta con el polvo de la planta, porque así lo tiene todo. Bueno, puede que sea interesante y puede que sea efectivo, pero se tiene que demostrar. Se ha comentado que la medicina naturista, las terapias complementarias, o como queramos llamarle, está muchas veces en el disparadero de los escépticos. Pero pensemos que hay una circunstancia que no nos ayuda mucho, y es que hay 125 medicamentos a base de plantas registradas en la Agencia del Medicamento. Y, sin embargo, hay cerca de 6.000 complementos dietéticos. Esto para un médico en general, pues resulta incomplensible, de que un médico esté utilizando productos que no son medicamentos. Esto tiene una serie de causas, pero, en definitiva, el objetivo de la charla es que tenemos que intentar que, aunque por facilidad convenga registrar productos como complementos, al final, tienen que tener las mismas características que un medicamento, la misma fiabilidad. Esto es un artículo que se publicó en el país el domingo pasado. Los límites de los complementos alimenticios ni curan, ni previenen, ni son inocuos. Entrando un poco en detalles, bueno, sí, decían que no curan el cáncer, no previenen enfermedades cardiovasculares, pero hay algunos detalles que son interesantes. Parte de una encuesta en la que el 70% de los entrevistados consumía suplementos. Y en este artículo participaba Juan Revenga, no sé si recordaréis, que fue un nutricionista que se señaló bastante con los escépticos y tal. Antes decía, el fin de los complementos es complementar la dieta, no sustituirla. Entonces, no tienen indicaciones, no están obligados a demostrar una eficacia. Tienen prescripción médica y están muy influidos por el marketing. Son elementos para reflexionar. Es interesante esto que hice también, lo hice varias veces durante el artículo, que tienen riesgos o pueden no tener suficiente utilidad si no se hace bajo supervisión de un profesional de la salud. Esto me parece un detalle importante. Esto es una gráfica de un trabajo presentado en el reciente Congreso de la Sociedad de Fitoterapia, en el que analizaba las adulteraciones de productos fitoterápicos en el mundo. Entonces, la media está alrededor de un 27%, que es prácticamente la media de Europa. Un 28, un 30% de adulteraciones es una burrada tremenda. Quiere decir que casi una tercera parte de los complementos pueden estar adulterados. Este también es un estudio bastante reciente, publicado y promovido por la Sociedad Inglesa de Fitoterapia y publicado también el día 14 de noviembre, en el que analizó productos a base de cimicífuga que se vendían en Amazon y en Google, y a través de Google. Y entonces encontró que de 20 productos analizados, bueno, hay que decir que en el Reino Unido los medicamentos son de venta libre y se pueden vender en Google y en Amazon y en tiendas que no son farmacias. Entonces, los seis medicamentos analizados cumplían con lo que decía la etiqueta, contenían lo que prometían, pero de los complementos la mayoría tenían cantidades ínfimas o no contenían cimicífuga y uno de ellos tenía cantidades superiores. Bueno, esto es alertas de la agencia de AESAN, de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que esto ya un poco más que adulteración, esto ya es tema un poco delictivo, pues son adulteraciones añadiendo subutramina a productos para adelgazar o bien añadiendo sildenafilo, taldalafilo en productos para potenciar la sexualidad y a veces en dosis superiores a los medicamentos. O, por ejemplo, hace poco también hubo el tema de la monaculina K, que es un análogo de la sivastatina y había medicamentos complementos que tenían más sivastatina que en los medicamentos pretendidamente de síntesis. Definitiva, a un producto fitoterápico lo que se le tiene que pedir es que tenga seguridad, calidad y eficacia. A un complemento, al final, le tenemos que pedir lo mismo que si fuera un medicamento, aunque tenga un registro diferente. La farmacopeia europea va aumentando progresivamente la cantidad de monografías relacionadas con plantas. Es importante porque establece requisitos de identificación, cuantificación en principios activos y técnicas para detectar adulteraciones. Es algo importante porque nos va a dar mucha seguridad. Como fuentes de información, yo recomiendo las monografías de ESCO, son las más completas pensadas en profesionales, las monografías de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, que, además de la monografía, aportan los documentos de apoyo muy importantes. Las assessment reports es la información en la que se basa la monografía y las referencias. ¿Por qué es importante el dato este de la Agencia Europea del Medicamento? Si uno está prescribiendo un producto con las características y a las dosis que recomienda la Agencia del Medicamento, esto da al profesional bastante seguridad. Luego, otras fuentes son el Centro de Información del Medicamento de la Agencia del Ministerio de Sanidad y la IEFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Para profundizar, ya conviene buscar envases de datos, artículos completos, como, más conocidas, PubMed, Biological Abstract, SeaFinder, SeaHab, también es una fuente para los que no tienen acceso a través de universidades, es un recurso interesante, y como onografías de referencia por las que hemos comentado, ESCO, PEMA, OMS, aunque está un poco más desfasada, Comisione también, etc. Voy a presentar un esquema de propuesta de prescripción que se basa en las que hacemos en las jornadas talleres de prescribir, dispensar y recomendar fitoterapia con garantía en la Sociedad Española de Fitoterapia y lleva varias ediciones y se está realizando en diferentes ámbitos. Utilizamos para ello la base de datos fitoterapia.net, no tenemos tiempo, pero si hemos abierto una contraseña, aquí donde dice Iniciar Sesión, si ponéis como usuario AEMN como contraseña 2023, estará abierta durante una semana o así para que podáis consultarla. Una parte que puede ser útil es en publicaciones, hay unos tutoriales y cómo manejarse en el portal escribir, dispensar y recomendar productos fitoterápicos. Este es el esquema que proponemos. A través del buscador general, buscar una acción farmacológica, una indicación, a partir de ahí encontraremos una serie de plantas, ver qué droga o drogas son las interesantes y a partir de ahí elegir cuál de ellas tiene un mayor nivel de eficacia, de evidencia de eficacia y de seguridad y a partir de lo cual llegaremos al tipo de preparado que más nos conviene. Si es droga en forma de tisana, en polvo, si es un extracto, qué tipo de extracto. A partir de ahí podemos ir a elegir la vía de administración y finalmente a la elección del producto. Este es un esquema bastante gráfico de cuál es nuestra propuesta a la hora de formular. Esta es una imagen del buscador terapéutico. Se puede buscar por acciones farmacológicas, por indicaciones con el condicionante y o no. Una acción y o no otra acción, una acción y o no una indicación, etc. Entonces, da como resultado todas plantas presentaciones compuestas y ahí nos lleva a las fichas de las plantas. A continuación, tenemos que elegir la droga. ¿Por qué es importante esto? A veces se habla de planta y es con poca propiedad porque, por ejemplo, el aranda, el vaccinum mirtilus, el fruto fresco es rico en antiocinósidos y se utiliza para trastornos de microcirculación ocular, trastorno de circulación venosa. Sin embargo, el fruto desecado es útil en la diarrea y la hoja tiene otros usos tradicionales. O, por ejemplo, la hispágula, la semilla incluida la cutícula está indicada en estreñimiento, pero solo la cutícula, la piel que recubre internamente la corteza de la semilla está indicada en las fases de estreñimiento del síndrome intestino irritable y en la hipercolesterolemia. En cuanto a la eficacia y la seguridad, obviamente, pues cuanto más completos sean los estudios, cuanto más estudios, cuanto mejor definidos con un mayor número de pacientes, doble ciego, triple ciego, multicéntrico, etcétera, cuanto más evidencia haya, pues nos da mayor garantía de que va a tener una evidencia de eficacia. Las plantas medicinales, en plantas medicinales hay una cierta dificultad en cuanto a los estudios porque no acaban en una patente, es una inversión muy grande y no acaban patente y estos estudios al final sirven para todos, con lo cual el volumen de estudios no es tan elevado como en otras áreas. Otro aspecto que falla bastante también es que en los estallos clínicos no se especifica muy bien a veces el producto ensayado y eso pues hace peligrar un poco la reproducibilidad y desde luego los metanálisis engloban muchas veces preparados muy dispares de una misma droga pero muy diferentes con lo cual lo difícil sería que tuvieran una misma conclusión. Los niveles de evidencia según la Agencia Europea del Medicamento sirven para en indicaciones mayores severas intermedias o menores para clasificar los medicamentos para registrarlo como medicamento base de plantas generalmente se llama de uso bien establecido y luego hay una parte importante que es el uso tradicional uso tradicional consiste en que un determinado producto sea utilizado en la Comunidad Europea durante al menos 30 años para una indicación esto da una garantía si se sigue utilizando 30 años una cierta garantía de eficacia y sobre todo una garantía de seguridad luego tenemos que estudiar las posibles las precauciones que hay que tener en este sentido es importante ajustarse un poco a las fuentes porque en fitoterapia se tende a veces a magnificar las indicaciones esto de que parten de que una sustancia es un flavonoide una planta tiene un flavonoide y va a tener todos los efectos orales de todos los flavonoides o se ha visto una actividad citostática es anticancerígeno se extrapola mucho del estudio en células estudio en tejidos al estudio en humanos hay un margen tremendo y esta extrapolación hace muchas veces o estas extrapolaciones que aumenten mucho las indicaciones por contra también hay una tendencia a estirar hasta el límite las las precauciones entonces hay publicaciones que dicen la manzanilla es tranquilizante está contra interacciona con el benzodiazepinas o ya simplemente por una acción implica una una contraindicación una interacción sin más estudios sin más demostración clínica sin embargo si nos centramos en las indicaciones más demostradas y las precauciones las interacciones que también están demostradas clínicamente reduciremos el campo de acción pero también reduciremos mucho las posibles interacciones os dejo este es un trabajo que hicimos sobre interacciones fue fruto de que una directora técnica de un laboratorio nos dijo en el Bademecum decís que el arpagofito interacciona con anticoagulantes y estamos teniendo problemas con ello entonces pensamos a ver si ni la agencia europea de medicamento ni ESCO dicen que es una interacción clínicamente relevante ¿qué hacemos? entonces revisamos y esta monografía la había hecho una profesora que su hijo estaba anticoagulado a los 15 años era muy sensible al tema y lo puso pero bueno al final ya sabéis que Sintrón interacciona con todo entonces hicimos el trabajo este de revisión de interacciones basándonos en las monografías de EMA y de ESCO y se simplifica muchísimo las posibles interacciones hay más precaución que interacción se puede descargar desde fitoterapia.net desde la portada podéis acceder a la tabla que se actualizó la última a finales de octubre vale otro es elegir el tipo de extracto es muy importante hay sustancias que se extraen mejor con agua hay sustancias que se extraen mejor con alcohol con etanol con metanol y las combinaciones de etanol y metanol pues se ajustan a la alcohol que extrae el mayor contenido el mayor sustancias activas que nos interesen entonces es importante el el disolvente es importante y el tipo de extracto también es importante porque nos permite concentrar o diluir estos principios activos vemos aquí por ejemplo pues esta sería la línea de concentración puede variar bastante desde la tintura que tiene una relación droga extracto 1,5 1,10 quiere decir que está diluido 5 o 10 veces hasta extractos extractos secos normalmente en una proporción 5,1 pero hay extractos por ejemplo el tanacene el extracto yingo biloba del tanacene que tiene una concentración 50,1 entonces claro esto nos permite mucho si tenemos que dar por ejemplo el equivalente a 10 gramos de droga durante al día si vamos en comprimidos de 100 miligramos pues es imposible entonces esto nos permite ajustar bien las dosis vale entonces para seleccionar el preparado pues debemos ver el grado de evidencia del preparado en sí la seguridad que ha mostrado la compatibilidad normalmente los extractos secos se administran en forma de comprimidos o cápsulas y los extractos líquidos en forma de tintú en forma líquida es el extracto de extracto líquido en forma líquida y luego ajustarse a las dosis que que sean necesarias por ejemplo porque es importante el tipo de preparado el té conforme se hace normalmente una infusión poner en agua hirviendo y dejar un momento y sacar extrae cafeína extrae cafeína sin embargo si hay una ebullición de unos cinco minutos extrae los taninos el té de una forma será estimulante y de la otra puede ser antidiarréica la hoja la hoja de yingo veíamos el preparado este que es un clásico si es este tipo de preparado el que se ha visto efectivo en el tratamiento de demencias y trastornos cognitivos no podemos esperar que una infusión de hoja tenga el mismo efecto por tanto hay que utilizar este producto o este que se hizo con isoflavonas se ve que había resultados dispares en las publicaciones pues al final se vio que independientemente de la cantidad total de isoflavonas lo que más influía era el contenido en genisteína los que los trabajos con más de 15 miligramos al día que aportaba más de 15 miligramos al día de genisteína eran efectivos y los otros aunque tuvieran cantidades más altas de isoflavonas no eran efectivos por tanto si queremos prescribir isoflavonas pues tenemos que buscar que cumplan con este dato o el arpagocito si para alivio de la lumbalgia se necesitan 4,5 gramos al día según recomendación de de ESCO pues claro con dosis de 100 de 400 miligramos no vamos a llegar no vamos a dar tómese 15-20 cápsulas al día también es importante preguntar al paciente sobre sus preferencias porque hay personas que las infusiones no pueden con ellas hay que las cápsulas no las tragan es un elemento tener en cuenta porque al final es quien tiene que hacer el tratamiento cuatro minutos y medio verdad vale luego está la parte esta comentamos el entorno regulatorio hay medicamentos medicamentos de uso bien establecido que tienen ensayos clínicos son el estándar están autorizados por la agencia del medicamento que controla la calidad del producto su seguridad su eficacia y además están obligados a acompañar de una ficha técnica y un prospecto luego están los medicamentos tradicionales a base de plantas que también tienen un control sanitario igual que los otros medicamentos no requieren estudios clínicos sin embargo muchos de ellos si los tienen los medicamentos tradicionales a base de plantas y los complementos alimenticios las exigencias son muy bajas entonces depende de la de la autoexigencia del laboratorio que lo fabrica o lo comercialice puede fabricar la misma calidad que los medicamentos y ahí es donde tenemos que ir elegir al tipo de empresa que nos garantiza que tiene una calidad de una calidad de medicamento tenemos que ser muy estrictos en ellos a la hora de recomendar un producto pues eso según exigencia según conocimiento de calidad medicamento a base de plantas de uso bien establecido segundo tradicional tercero un fabricante que nos dé garantías y si no pues lo que tengamos luego elegimos el producto ya sea en presentación simple o en presentación compuesta lo que más nos interese y un punto que me parece importante es el paciente tiene derecho a estar informado entonces los prospectos llevan la información a veces demasiada pero llevan la información y hay complementos que no llevan el paciente como consumidor tiene derecho a saber que se está tomando porque hay envases que si el nombre no te dice para qué sirve a la de tres meses puede coger del armario y no saber para qué era si el nombre no suena en definitiva yo creo que seguir una línea de basada en la evidencia pues nos va a dar un empoderamiento a los profesionales porque podemos razonar la opinión porque tenemos a estos escépticos que están detrás podemos tener compañeros en los colegios de médicos que sean puñeteros y entonces tener a la agencia europea del medicamento tener a opiniones de sociedades científicas que nos respalden puede ser muy importante y desde luego si el paciente está más informado va a ser más protagonista de la toma de decisiones en cuanto a su salud va a seguir mejor el tratamiento y va a tener mejores resultados y eso es todo muchas gracias gracias gracias